Intro Como estan Gente de Youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal Esta vez de Así es Happy Wheels Gente, ha pasado mucho tiempo No sé cómo decir esto, pero estamos con Happy Wheels, episodio número 28 Pero gente, como ya es costumbre Antes de seguir con el video, les quiero decir Que este video está promocionado por mis queridos amigos De Opera GX Este navegador mamadísimo Que puedes personalizar como se te dé la gana Mira, si nos vamos a la sección de mod Vemos que yo tengo instalado aquí el mod de Fernanfloo, que como todos ya saben es de color verde Tiene sonidos de navegador Al cerrar También tiene sonidos De teclado Que son de mi rana René, que la pueden ver Allá, que ahora tiene compañero, porque antes era La rana René, pero ahora tiene a Dogo Que es un perro con cara de retrasado mental Como el dueño Tiene musiquita en segundo plano Que te va a acompañar mientras estás ahí Navegando en tu internet Y mira, inclusive un fondo de pantalla Mamadísimo, por si me quieres ver ahí Todo el rato con Curly Está perfecto Y sí, si te estás preguntando Hay una ultra, mega, ultra Completa tienda Donde te puedes descargar Básicamente todos los mods Que quieras totalmente gratis Y puedes ver que aquí hay muchos mods Hechos por la comunidad Hechas por el propio GX Que es el navegador Pero bueno, yo voy a dejar El de la monita china Porque quiero y porque puedo Y gente, no simplemente eso En la nueva actualización de Opera GX Le han Es que parece como que me estén pagando por esto Pero es que mira Esto es increíble ChatGPT te puede ayudar a hacer Lo que se te venga en gana O sea, puedes escribir resúmenes escolares Que te dé ideas para proyectos de la universidad Incluso Enamorar a tu crush Sí, sí, sí Tu pajarito Pajarito creación del señor Que estás cegado por los deseos carnales Y quieres meter tu chorizo En un hoyo Aunque sea de pollo Vamos a ver eso Incluyendo la palabra chorizo Vamos a ver Vamos a ver si ChatGPT Me puede escribir un poema Que rime con chorizo Y dice En la cocina La magia hace su hechizo Mientras en la sartén Se tuesta el chorizo Con su aroma que inunda el rincón Y el piso Preparamos con amor El plato preciso Si no enamoras A tu crush con este poema Yo ya no sé más que hacer Y ya para ir terminando Con este apartado También tenemos una inteligencia artificial Llamada ChatSonic Que inclusive te puede hacer dibujos Mira, vamos a ver Dibuja un carro Manejado por elefantes Bueno, realmente No es que el elefante Este manejando el carro Pero mira Es una imagen creada desde cero Con inteligencia artificial Que puedes ocupar en tus proyectos Y la imaginación Es el límite, compañero Imaginación Si ya tienes configurado Tu navegador anterior Y quieres sincronizar Tus configuraciones Y tus marcadores Tus favoritos A este nuevo Simplemente tienes que hacer esto Te vas a la tuerquita Le das click En configuración Scrolleas hasta abajo Al apartado que dice Sincronización Le das importar marcadores Y configuración Y listo Y automáticamente Todo lo que tenías En tu navegador basura anterior Te lo restableces aquí En el nuevo Así de fácil Y así de sencillo Importar Y listo Automáticamente La barra de marcadores Que yo tenía En mi navegador anterior Están actualizados aquí Youtube Traducir Y Twitch Eh si Soy un hombre Simple Pero ya sabes Que si quieres tener Todo esto Y mucho más En este navegador Mamadísimo Puedes hacerle click En el enlace Que te voy a dejar Aquí abajo En la descripción O también En el comentario Fijado Que va a estar En la sección Pues de comentarios Así que me ayudarías Muchísimo Si lo descargas De esos enlaces Y no se diga más Hoy si que continuamos Con el video De Happy Wheels Bueno gente Ahora si que si Vamos a ver Que nos trae Happy Wheels En pleno 2024 2024 Tengo miedo eh Si no mal recuerdo Esto le dábamos En niveles customizables Nos íbamos a todos Y le dábamos Los niveles mejores Rateados De la semana El primero Un short Pogo Obstáculos No se que es esto Eso no entendí Obstáculos Más culos Que obstáculos Pero bueno Pensé que después De 7 años De no subir Happy Wheels El primer nivel Iba a ser De papá y Carlitos Se recuerdan Pobre Carlitos Creo que tiene 7 años De no verme Y ahorita mismo Si me voltee a ver De nuevo Los flashbacks De Vietnam Le jugarían Una mala pasada Bueno este es fácil ¿No? Simplemente saltar esto Y ser un crack Como lo hemos ido Toda la vida Perfecto Me hemos perdido el toque Me hemos perdido el toque Ahora hay muchas más espadas Simplemente que hacer un Ok en toda la cara Oficialmente Hemos regresado No puede ser tan difícil No Dios mío Por favor No sigo vivo Gente sigo vivo Tengo una espada En vez de un nepe Y en el trasero Vengo No puede ser Ahí está Perfecto Es que no podía ser menos Ya era demasiado bueno Como para ser verdad Perfecto Ahora Esta Esta tercera columna Es mucha más alta Que las otras dos El juego que cree Yo soy lo suficientemente tonto Como para intentar Asaltarlas Lo que no sabe Es que Fernan el crack Es mucho más listo Pasan los años Y no simplemente Pasa la edad También la inteligencia Es decir Soy mucho más inteligente Que antes Así que Lo he dicho Soy mucho más inteligente Que antes El juego quiere Que yo pase por arriba Pero yo una vez más Vuelvo a morir A ver Si paso el segundo El truco Lo tengo que hacer En el tercer Hermano Gente Esta tiene que ser la buena No Hace el gusanito Hace el gusanito Hace el gusanito Me está pegando en el culito Pero sigo vivo Aquí tiene que ser Tiene que ser Una especie de glitch Amigo Hermenegildo Yo sé que estás sufriendo Pero lo estamos logrando Dios mío Siguen pasando los años Y todavía sigo Buggeando el juego Para pasar los niveles Increíble No me puedo morir Aquí No me puedo morir No, no, no Estoy vivo Estoy vivo No pasa nada ¿Han escuchado ustedes Que sin dolor No hay amor? No era así ¿Verdad? Tengo metido Dos espadas Entre el nepe Y el anastasio Más sin embargo Eso lejos de alejarme De mi objetivo Simplemente me motiva más Para seguir más adelante Y poder ganar de una vez Por todas Todo este fucking nivel Dios mío Sigo vivo Una segunda oportunidad Para brillar Perfecto Ok, ok gente Lo tenemos Simplemente Hemos perdido Un testículo Y la mitad del otro Pero aún así Podemos completar el nivel Sí Gente Seguimos vivos Seguimos vivos Simplemente Hemos perdido Completamente Los dos testículos Pero ¿Quién los necesita? Hoy en Hoy en el pleno siglo XXI La generación Z Y los milenios Perdón Se me lengua la traba Ni siquiera queremos tener hijos Así que me va bien Me va bien No necesito los testículos Gente creo que he presionado La barra espaciadora demasiado fuerte Creo que si la suelto voy a morir Así que lo que tengo que hacer Es soltarla Y rebotar con la pared Para tener un segundo intento De volverlo a hacer Tenemos que presionar La barra espaciadora Hasta la mitad Ni siquiera entera Hasta la mitad Sigo vivo Sigo vivo Se puede Se puede Mientras siga pujando De dolor Se puede No importa Para eso es el casco El casco Es para Para reventármelo Y que no me dañe la cabeza Mientras tenga la cabeza Unida al cuello Y al cuerpo Sigo en vida Sigo de pie Perfecto Madre mía Fernan Eres un crack Que cálculo Que cálculo Que cálculo Ok gente Vamos 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 Si tengo otra oportunidad Otra oportunidad Más para brillar Si gente Dios mío Por fin Lo tenemos allí Esta la victoria Amorcito Esta es la victoria Simplemente tengo que pasar para allá Y ganamos ¿Ah? ¿Cómo? Bueno Vamos Tres Dos Se murió de la nada Redobles por favor Gente Esto es lo más fácil Ya pasé La parte más difícil Gente Presionamos Barra espaciadora Hasta el fondo Cruzamos los dedos Cruzamos el aniseto Si Alabado El señor Jesucristo Vamos Que bien se siente Por Dios Media hora Para pasar un nivel Hay cosas que nunca cambian En serio Como podemos ver Short Pogo Obstacles No ha sido obstáculo Para Fernan El El crack Carajo Bien gente Se llegó la hora Impost Neon Death Run Será que vamos a jugar con papá y Carlitos Pero papá Hijo Hijo ¿Ya ves quién está allá arriba? Hola No pero papá Es Fernan Si hijo ¿Cómo estás Carlitos? Mucho tiempo de no verte ¿Cómo has estado? Nivel 1 Pasar estas cosas que al parecer son como unas cuchillas Que me tienen Oh Que tengo que pasarla simplemente ¿Cómo? Simplemente paso corriendo y no pasa nada ¿O qué onda? Ah perfecto Si me pega la cuchilla No puedo pasar el nivel O sea tengo que pasar en limpio En el momento que la cuchilla se clava mi cuerpo Ya no lo puedo pasar Exactamente Nivel 2 Mina ¿Estas minas me persiguen o no me persiguen? No papá ¿Por qué? ¿Me vas a dejar aquí? Sí hijo Es que Fernan me obliga No Hijo Lo siento Tengo que continuar Discúlpame Nivel 2 Completado Nivel 3 El arpón A ver esto es fácil Simplemente tengo que poner la bicicleta boca abajo Para que si el arpón me dispara Golpee contra las llantas Y no contra mi cuerpo Este está fácil Señor Jesús Sé como hay que pasar esto ¿Cómo papá? Pues simplemente tienes que observar hijo Primero Evitamos la muerte de las cuchillas Con el poder de la fe Segundo Evadimos las minas Simplemente haciendo un amague Y el tercero ¿Cómo lo vas a pasar papá? No ¿Quieres saber cómo lo vamos a pasar hijo? Sí papá Pues simplemente ¿Ves ese jabón? El jabón papá El que te dispara con el arpón Ay papá Me quisiste sacrificar No hijo No quería hacer eso Pues te jodes papá Yo sí voy a ganar Hijo ven para acá Ven para acá hijo Papá Cómeme los huevos papá Yo voy a ganar papá Gané Gané Hijo Gente en la primera está fácil Hay que usar la estrategia ¿A qué te refieres Fernan? Que primero lo que hay que hacer Es usar la llanta como escudo ¿Ves? Es fácil Es sencillo Se te cae el casco No importa Esquivamos Explota Papá ¿Qué vas a hacer? No me digas que vas a hacer otra vez lo del arpón No hijo ¿Cómo crees? ¿Pero ves el jabón que está allá? ¿Cuál jabón papá? El que te dispara con el arpón Papá Me quisiste sacrificar otra vez Me quisiste sacrificar otra vez ¿Cómo crees hijo? Tu viejo jamás haría eso Papá No me digas papá 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 Hemos estado jugando los mejores niveles de la semana Vamos a cambiar a los mejores niveles del mes Posiblemente nos estamos perdiendo una joyita que no sabemos cuál es Fly with the ball Vamos a jugar a volar con una pelota Dice agárralo y luego lanza la pelota Vamos a ver ¿Qué hay que hacer acá? Ah, espera Tengo que volar con esto Atravesar todo el pasillo Ya, entiendo de qué va esto Atravesar el pasillo sin golpearme con las espinas de arriba y ni las espinas de abajo Vamos, se puede Vamos Superman Superman sin capa Superman sin capa Mancha calaca A ver, este no estuvo tan difícil A ver, este simplemente se llama Corre Uy, no puede ser Papá y carritos ¿Por qué me duele en el corazón Tener que jugar con papá y carritos? Es que me siento mal A ver, ¿qué vamos a hacer? Es que me siento mal de verdad No es mi intención Todo el rato estar masacrando a carritos Aunque no lo parezca realmente me he encariñado con este personaje Perfecto, una luna ¿Qué tengo que hacer ahí? Mira, carritos ya se cayó Ahora, a continuación seguramente le va a pasar algo malo Bueno, lo voy a asaltar No seré yo quien acabe con la vida de carritos Perfecto, seguramente quizás tengo que ir hacia acá abajo Esto creo que es Ah bueno, aquí es donde están las clases Es como la guardería Perfecto Hijo, todo tiene un inicio y un final Y es tu día para ir a clases Ahí está Ahí te la dejo maestra Enséñale Enséñale como no ser un hijo ingrato Tengo que hacerlo montando la rueda de adelante Es que no hay de otra Tengo que hacerlo como los viejos tiempos Ahí voy Perfecto Así es Así es No he perdido lo crack Fernan Rompí el juego Perfecto Aquí Ahora tengo que retroceder 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 Perfecto Ahí voy despacito Sí Otra victoria más para Fernan El crack Hay uno que se llama I hate this Odio esto Ya, 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 yo también lo odio, yo también lo odio Bueno gente, vamos a dejarlo por el día de hoy hasta acá Más sin embargo Tengo curiosidad Si aún hay niveles de Fernan Flo en Happy Wheels en pleno 2024 A ver, mira todos los que hay No sé si son fechas De qué fecha tendrán Mira, todos son del 2014 al parecer Mira, no, quiero los más nuevos Los más nuevos Los creados Ahorita Mira, el más reciente del año 2023 O sea, de diciembre del año pasado O sea, relativamente hace unos dos meses Se llama Fernan Flo Spike Fall Vamos a ver qué es esto Con esto gente Vamos a terminar el video del día de hoy Digo el video del día de hoy Como que subiera casi que todos los días, ¿no? Pero me entienden El video del año de hoy Bueno, creo que estos son los típicos En los que tengo que calcular Tirarme suavecito Así es Tirarme suavecito No pues, yo creo que el que hizo esto Cree que soy tan, 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 tan tontito para jugar Que me lo pone tan fácil Porque cree que no lo voy a poder ganar Gracias por confiar en mí Pero bueno gente Lo vamos a dejar el día de hoy hasta aquí Espero realmente que el video les haya gustado Ya saben que si el video les gustó Le pueden dar click al botón de me gusta Que vas a encontrar por aquí abajo Suscríbete al canal Si es primera vez que ves uno de mis videos Y si te gustó Y nos veremos Pues hasta la próxima Espero realmente que les haya gustado el video Es que no me quiero despedir Siempre que hago un video una vez cada año Pues me entra la nostalgia Y me cuesta despedirme Porque sé que probablemente va a pasar Un largo tiempo Antes de que suba otro video Pero en fin gente No quiero hacerme aquí la víctima Así que me despido Espero que les haya gustado Por los viejos tiempos Y nos estaremos viendo Pues en un futuro Con alguno que otro video Nos vemos hasta la próxima Chao Chau